viernes 8 de julio 2022 estamos peleando desde la barrera de siloé cali colombia suramérica con energía con este calor tan fuerte que está haciendo aquí en colombia y especialmente en la ciudad de cali y siloé para que usted nos acompañes acompañen pedaleando desde cualquier parte del mundo si lo vete en youtube, si lo viste en youtube, si lo viste en facebook, si lo viste en facebook, duro, más duro, más duro